Voy a comentarles un poquito de todas las energías que están bioenergéticamente en juego en la humanidad al día de hoy. Como ya lo he explicado otras veces, no va a ser novedoso lo que les diga, pero sí es importante que tengan en cuenta que el mundo tiene una bioenergía de caos. El caos, se le da respuesta al caos con orden. Entonces, siempre que vos hagas algo en tu vida, en tu trabajo, en tu pareja, para vos mismo, para vos misma, siempre que hagas algo que tienda al orden, a ordenarte, a poner ley, a hacer lo que se va a llamar a larga de circuito, siempre que vos te dediques a todo lo que sea, a ordenar tu universo, en cualquier aspecto, va a ayudar a que tu bioenergía se sienta más libre, mejor. Entonces, podés ordenar tu casa, podés ordenar tu trabajo, tomarte un tiempo para ordenar lo que sea en tu vida, va a favorecer a tu salud, a tu prosperidad y a todo. ¿Por qué? Porque en el universo hay muchísima energía de caos. Entonces, poniendo orden en tu vida, en detalles por ahí, no hace falta grandes cuestiones. Eso va a llevar a que tu vida fluya con mayor prosperidad. Entonces, a poner orden, a ordenar, a limpiar, a acomodar. Esa es la energía que generalmente tenés que poner en estas épocas para que tú, al menos tu prosperidad, no se frene. Entonces, repito, si tenés, tu prosperidad está estancada o va para atrás y vos querés que empiece a fluir todas tus energías, por favor, lo que tenés que hacer es entonces empezar a ordenar lo que puedas ordenar. Ordenar tus pensamientos, ordenar tus emociones, ponerte a pensar qué es lo que vos sentís respecto a las temáticas que más te duelen, te molestan de la vida. Y obviamente, también en lo físico, ordenando tu mundo, universo. Eso en general. Luego, en estas épocas, sobre todo hoy, hoy en estos primeros días de mayo, hay una tríada que yo no la voy a hacer ahora porque ya dije que íbamos a hacer bioenergía a nivel particular, pero que es muy importante que pienses, pienses en esta temática. Yo me manejo siempre con tríadas, son tres cuestiones a evaluar, y una de esas es la verdad. Son épocas en las que vos mismo o vos misma tenés que determinar cuál es tu verdad y aferrarte a esa verdad. La verdad siempre es interna, no tiene que ver con el juicio que le hacemos a las cosas. La verdad no se trata de lo bonito o no bonito, lo feo o no feo, si te gusta o no te gusta. La verdad o la falta de verdad es una temática que siempre tenés que evaluar. ¿Estás actuando con verdad? ¿Estás actuando con falacia? Bien. Otra cuestión, cuando hay verdad, la verdad te va a llevar a la libertad. No va a haber libertad jamás si no se parte de la verdad. Si vos, tú desde dónde vas a hacer es la mentira, el dar un poquito de vos nada más. Todas estas cuestiones que llevan a que no son verdad, vas a terminar preso de algo. De tus emociones, te pueden atraer calumnias también de afuera. Entonces, la verdad te lleva a la libertad y solamente con libertad podemos acceder a la justicia. Y cuando hablo de justicia, es toda la justicia, es verdad, pero cuando hablamos de justicia, los seres humanos tenemos una ley física, una ley que pusimos, que el gobierno escribió. Pero la ley divina no es la ley del hombre. A veces va a la par. Lo ideal sería que vaya a la par. Pero lo que sabemos es que las leyes que pone el hombre no son exactas. Por lo tanto, por eso tenemos tanta injusticia a nivel social. Entonces, para empezar a tomar conciencia y dar una respuesta diferente como humanidad y a llegar a implementar esa justicia divina en el mundo, tenemos que comenzar de dentro a afuera conectando con lo que es verdad. Lo que escuches, lo que te digan, a lo que sea que vos te dirigís, tenés que evaluar un poquito si está a favor de la verdad o si está confuso. Si está confuso es porque hay caos y eso no te va a llevar a ningún buen lugar. No inviertas tiempo ni energía en algo que no sea verdadero. Porque la verdad es la única capaz de llevarte a la libertad. Y luego de la libertad, recién y únicamente con libertad vamos a poder acceder a la justicia. Y no, si es de cualquier otra manera, va a ser confusa, va a ser con problemas. Y por eso tenemos esta falta de justicia a nivel social, a nivel del mundo. Estas son entonces las energías que más están a todo nivel, a nivel universal. Vivas donde vivas, en cualquier lugar del planeta. Y va a continuar por bastante tiempo. Por acá, las personas, no podemos salir más, que nos han mentido. Nos han mentido desde hace miles de años que venimos con mentiras. Pensando que, por ejemplo, no es espiritual. Esa es la gran mentira base. Todo lo que hacemos es espiritual. Y tenés que estarte seguro de eso, la verdad es esa. Tu vida es espiritual. No tenés que rezar ni hacer otro tipo de cuestión para ser espiritual. Somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico. Entonces, ojo por ahí, porque cualquier otra cosa que te haga pensar diferente de eso, estás en algo que no es verdad. Y todo te va a costar mucho más.